¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Navarra 7 días. Por primera vez en décadas el desfile de la fiesta de la hispanidad en Madrid no contó con representación del gobierno de Navarra. La ausencia de la presidenta Barcos en los actos del 12 de octubre ha despertado las críticas de la oposición que le acusa de no gobernar para todos los navarros. La presidenta Navarra asegura que la mayoría social no se ve precisamente representada en ese desfile. Foto de dirigentes autonómicos en el desfile de la fiesta nacional con ausencia de la presidenta Navarra. Tampoco asistieron Artur Mas ni el Dendakari Urcullu. Barcos aclara que no estuvo Madrid no por un problema de agenda sino por motivos políticos. No, no, la razón no es un tema de agenda y además no ha sido la razón esgrimida por el gobierno ni por mi oficina, todo lo contrario. La razón es netamente política, es una decisión que tiene que ver con un acto que trasciende lo institucional, lógicamente en el contacto institucional. El gobierno de Navarra está presente siempre y allí donde se le requiere, en la medida de las posibilidades al menos. En este caso estamos hablando de un acto, el de la celebración del Día de la Hispanidad que trasciende con mucho lo institucional. Es un acto con hondo contenido político y en el que este gobierno y en una representación en la que se debe a sus mayorías ha decidido no estar, nada que ver con la agenda, por supuesto. Decisión de la presidenta avalada por su partido. Veró Abay ve con buenos ojos la inasistencia de una presidenta de gobierno a un desfile militar en la medida en que nosotros somos un partido o una organización absolutamente comprometida con la no violencia y con la paz. Y criticada por la oposición. El líder de UPN, Javier Esparza, sí acudía al acto en Madrid y censura la ausencia de barcos en un acto en el que recuerda Navarra siempre ha estado. Debería haber estado la presidenta del gobierno allí representando al conjunto de los navarros y bueno, pues es un paso más en la línea de lo que está haciendo este gobierno con su presidenta a la cabeza. Cada vez menos contemplaciones y cada vez de una forma más clara, bueno, pues a defender su proyecto político que se llama nacionalismo y está basado en la independencia. También lo critican PSN y PP que aseguran que con estos gestos barcos no gobierna para toda Navarra. Ha vuelto a faltar a su palabra porque bueno, pues ejerce como presidenta nacionalista, ejerce como presidenta a Berchale y no como presidenta de todos los navarros y todas las navarras. Y ella ha decidido alinearse con los nacionalistas, con los presidentes nacionalistas, ha decidido alinearse con Artur Mas como nacionalista y como independentista y no con el resto de presidentes de las comunidades autónomas. Ella debe gobernar para todos los navarros, no solo para los suyos. Casi todos los navarros sienten la fiesta nacional como propia y les hubiese gustado ver ahí a su presidenta del gobierno. Por lo tanto, por esas razones, digo que la presidenta del gobierno sigue sin tomarse en serio sus responsabilidades y que por lo tanto sigue gobernando para unos pocos y lo que lleva a ver claramente que el puesto le viene grande y que no está preparada para gobernar. Barco respondía que la mayoría de navarros no se ve representada en ese desfile. No son posiciones que en estos momentos la mayoría que en el Parlamento sostiene al gobierno, pero la mayoría que es representación de la mayoría de navarra se vea representada y por lo tanto no olvidemos cuando algunos dicen, bueno, la representante en este caso, la presidencia es representación de todos los navarros, efectivamente y la mayoría en estos momentos está en otra posición. Por lo tanto, aquellos que dicen que usted no ha representado a los navarros... Por Dios, eso sería tanto como despreciar a los navarros que constituyen una mayoría parlamentaria y por cierto, supongo que otros muchos más también, que no se sienten representados en una monarquía o que no se sienten, en fin. La ausencia de barcos ha centrado las críticas de los partidos de la oposición esta semana en la que también han mostrado su malestar por lo ocurrido en la defensa del convenio. La presidenta se reunió por iniciativa propia con todos los grupos para aparcar diferencias partidistas y hacer un frente común ante las quejas de otras autonomías a nuestro autogobierno. Tras concluir esas reuniones, los partidos que sujetan al gobierno, Geroabay, EH Bildu, Podemos e Izquierda Esquerra, registraban una declaración institucional en defensa del convenio. La oposición se mostraba engañada y ha acusado a la presidenta de hacer un paripé en busca de un frente común mientras el cuatripartito movía ficha por libre. Lo han tildado de deslealtad y engaño. Todos los grupos del Parlamento defienden el convenio económico, pero no han logrado consensuar un mismo texto. Se han aprobado dos declaraciones institucionales, ninguna por unanimidad. Por un lado la presentada por el cuatripartito, por otro la suscrita por UPN. Los regionalistas, el Partido Socialista y el Partido Popular critican que Geroabay, EH Bildu, Podemos e Izquierda Esquerra acordaran un texto por su cuenta mientras la presidenta Barcos les pedía unidad. La presidenta del gobierno nos tendió una mano para trabajar de forma conjunta en este ámbito y al mismo tiempo se registró una declaración institucional a nuestro juicio desde luego sin ningún tipo de información y a traición, generando, bueno, pues si ya veníamos con desconfianza, esa desconfianza se vio agravada. Es decir, está diciendo una cosa y al mismo tiempo se está haciendo otra. En el mismo momento en que la presidenta del gobierno estaba reunida conmigo concretamente, se registraba una iniciativa por parte de cuatro grupos políticos al respecto del convenio económico. Por lo tanto, faltando a su palabra, haciendo utilización política del convenio y no buscando la unanimidad de los grupos. Por lo tanto, ella misma se ha desdicho de los compromisos que pretendía adquirir. Y tengo que decir una cosa, el Partido Socialista defiende de manera decidida, y así lo pone en los documentos oficiales del Partido Socialista, el convenio económico. Ella hizo ese paripé de juntarnos a todos únicamente para salir en los medios de comunicación, darse protagonismo, estar bien rodeada de cámaras y salir en las portadas de los periódicos, sin importarle absolutamente nada su palabra dada, sin importarle que los demás habíamos sido de buena fe. Yo la primera, de buena fe a sentarme con ella para defender el interés de Navarra. Yo tengo mucho mayor respeto, incluso por quien hubiera podido utilizar un término de esas características que creo francamente desafortunada. Claro que hay diferencias, y una de ellas se sustanciaba efectivamente en una declaración que al parecer, que ni lo sé, que al parecer presentaron unos partidos o unos grupos parlamentarios ante la mesa y junta de portavoces. Yo creo que esto es una cosa. Y otra cosa es ese trabajo conjunto que yo pedía para hacer pedagogía en el conjunto de la opinión pública española para defender al concierto de ataques absolutamente electorales. Para Podemos se trata de un error de comunicación. Guero Abay dice que por un lado está el gobierno y por otro los grupos del Parlamento. La presidenta Barcos buscaba, y yo creo que sigue buscando y sigue deseando, un acuerdo de mínimos entre todo el arco parlamentario de Navarra, lo cual es loable y necesario y deseable, pero por otro lado los cuatro partidos somos autónomos de la acción del gobierno. A nosotros nos hicieron la propuesta y consideramos que la misma iba a ser trasladada también a otros grupos, puesto que esa era la voluntad de Usué cuando nos reunió también a los distintos portavoces. En este sentido yo creo que se habrá tratado más de un error que de otra cosa. El cuatripartito no ha apoyado la declaración institucional de UPN por considerarla insuficiente. Asegura que a la defensa del autogobierno hay que añadir la derogación de la reforma del artículo 135 y la ley orgánica de estabilidad presupuestaria. Nosotros queremos que si realmente queremos defender el autogobierno y las competencias financieras e ir hacia una soberanía fiscal, desde luego nosotros esto lo venimos entroncando con ese derecho a decidir. La defensa del autogobierno y también la denuncia de las políticas fiscales y económicas que nos llevan a la grave dificultad que tiene Navarra y que tienen el resto de gobiernos. Todos los grupos muestran su opuesta por defender el convenio, pero de momento lo hacen por separado. El nombramiento y posterior revocación por parte del consejero de Educación del exmiembro de Taimanol Aramburu como jefe de negociado de escuelas de idiomas ha generado en los últimos días el primer gran desencuentro de los miembros del cuatripartito. Bildu mostraba su indignación y pedía rectificar al consejero convocando la comisión de seguimiento del acuerdo programático. Una cita tensa en la que se firmaron asperezas acordando que la plaza se vuelva a asignar por un concurso de méritos, a la que podría, por cierto, volver a presentarse el propio Aramburu. A Sortu, miembro de H. Bildu, no le ha parecido suficiente, lo considera una discriminación y pide la dimisión del consejero. Era la primera en salir de una reunión sin terminar y se mostraba cauta. Como digo, no voy a hacer ninguna valoración de una reunión que continúa en estos momentos. Por ahí cuarto antes, Barcos acudía con su consejero a una reunión que se preveía complicada entre los socios y así ha sido. Una situación en este sentido que yo no diría de crisis, pero sí de tensión. Ya ha quedado patente y clara la discrepancia entre la posición del gobierno y la posición que hemos mantenido desde Escalera y Bildu. Este pequeño problema que hemos tenido, que ha tenido una repercusión importante, por al menos mediática, pues parece que ha sido solucionado. A partir de ahí las posiciones. El consejero de Educación ha explicado que le motivó a revocar el nombramiento de la exetarra Imanol Aramburu al frente de la Jefatura de Negociado de las Escuelas de Idiomas. Precisamente por un tema no de capacidad, porque por su capacidad había se elegido para ese cargo, sino un problema de, bueno, pérdida de confianza de este consejero. Apoyaba su teoría Geroabay, que se defendía ante los medios de las acusaciones días atrás efectuadas por E. H. Bildu. Desde Geroabay queremos dejar claro que no hay ni caza de brujas ni purga en la Administración Pública. Insisto, no hay ni caza de brujas ni purga en los cargos de la Administración Pública. La reunión estaba convocada con carácter de urgencia por E. H. Bildu, que se da por satisfecho con la solución alcanzada, llevar a cabo un concurso de méritos y capacidades al que podría concurrir el propio Aramburu. Imanol Aramburu, como cualquier otra persona, y si la obtiene, el Gobierno no tendrá otra opción que acceder a ese nombramiento. Y en este sentido, advertencia directa al Ejecutivo de Barcos. Y teniendo en cuenta la actuación del consejero y la debilidad política mostrada por el consejero, nosotros pondríamos en cuestión, en el supuesto de que no se diera esta solución que hemos planteado y no se llevara a efecto esto, pondríamos en cuestión la confianza política al consejero Mendoza y su continuación al frente del departamento. Tras achacar a anteriores gobiernos de UPN un uso abusivo en la designación de cargos sin concurrencia pública, debate también en el cuatripartito entre quienes consideran que hay dos niveles. Los altos cargos, los consejeros y los directores generales, son cargos de estricta confianza política. ¿Y quiénes apuntan más alto? Exigimos que se lleve a cabo también de forma extensible incluso a los altos cargos. De momento y tras el acuerdo, concurso de méritos y capacidades para los jefes de negociado. Resolución que no contenta a SORTU, integrada en EH Bildu, que ha pedido la dimisión del consejero. Y lo que demuestra también esa pérdida de confianza y los hechos que ha hecho el señor Mendoza es que creemos que no hay capacidad en el consejero señor Mendoza para llevar adelante los retos tan importantes que tiene la Farroa y los retos que tiene el cambio en esta comunidad. Con lo cual entendemos que lo que tiene que hacer el señor Mendoza es dimitir. El gobierno da por zanjada la crisis. La página web Gobierno Abierto ya muestra los sueldos y bienes de los miembros del gobierno. De momento se pueden consultar los datos de la presidenta y los consejeros y más adelante también aparecerán los de los altos cargos de la administración y de los cargos salientes que deben mostrar sus bienes y patrimonio al cesar en sus puestos. El asunto ha despertado cierta polémica también esta semana porque la oposición ha acusado al Ejecutivo de presentar los datos con retraso algo que desde el gobierno han negado. La presidenta del gobierno tiene un sueldo de 69.000 euros una cantidad que es inferior a lo que cobran cinco de sus consejeros. Barcos declara casi 9.500 euros en una cuenta corriente, un coche comprado en 2007, un plan de pensiones y 400 euros de derecho de autora por el libro que escribió. En la relación de bienes no aparece vivienda alguna. El vicepresidente económico, Manu Ayerdi, cuenta con tres pisos adquiridos en los últimos 15 años. Tiene más de 100.000 euros en acciones y casi 360.000 en una cuenta corriente. Miguel La Parra, además de su salario de vicepresidente segundo, cuenta con un ingreso de 5.000 euros al año por antigüedad en la UBNA. Hace frente a dos hipotecas y un préstamo con dos terrenos, una vivienda y un coche a su nombre. La portavoz Ana Hoyo es una de las consejeras con un sueldo más alto que el de la presidenta. Tiene a su nombre dos viviendas, una de ellas por herencia y una hipoteca de 100.000 euros. Miquel Aramburu, responsable de Hacienda, es el segundo miembro del gobierno con salario más alto. Declara tener 100.000 euros en una cuenta corriente, dos viviendas, tres coches y un plan de pensiones con 240.000 euros. El sueldo más alto en el gobierno corresponde al consejero de Salud, con 86.000 euros. Fernando Domínguez informa ser poseedor de dos viviendas compradas hace más de 20 años y unas oficinas. Es el único que declara un seguro de vida de 39.000 euros. El consejero Mendoza tiene a su nombre una vivienda, un piso y una piscina, cuyo valor catastral que le corresponde es de 2.000 euros. Se incluye en una vivienda comprada en 1987. Declara además 63.000 euros de un fondo de inversión. María José Beaumont, abogada de profesión, tiene dos oficinas a su nombre y un unifamiliar que le costó 230.000 euros. Cuenta también con depósitos a plazo, fondos de inversión y planes de pensiones que superan en conjunto los 140.000 euros. Al frente de desarrollo rural está Isabel Elizalde, que informa poseer cinco vehículos, entre ellos una moto clásica y tres con una antigüedad superior a 12 años. Tiene tres préstamos por encima de los 90.000 euros. Ana Herrera, del Departamento de Cultura y Deporte, declara la compra de dos viviendas, una en 1995 y la otra en 2008. La publicación de estos datos ha despertado las críticas de la oposición que acusaba al Gobierno de hacerlo con retraso. Creo que ya van muy tarde y creo que es hora de exigirlo porque efectivamente las leyes hay que cumplirlas y principalmente quien más las tiene que cumplir es el Gobierno. No creo que tengan ninguna mala intención. Lo que sí que les diría es que cumpla la ley de transparencia no solo en ese punto, sino en toda su amplitud, que no se está cumpliendo absolutamente nada en Navarra. El Ejecutivo de Barcos defiende que nunca han incumplido los plazos para publicar los bienes. Señalan que la ley de transparencia solo marca plazo de dos meses para presentar la declaración de bienes en el registro, algo que se hizo y no para que sean publicados en la web. Rotundamente falso que hayamos incumplido ni los plazos, ni la ley, ni de transparencia, ni de incompatibilidades. Una cosa es la declaración que hemos cumplido con los plazos y otra cosa es la publicación. A los efectos de la publicación, la normativa vigente no establece plazo para esa publicación. Desde UPN además se ha criticado que la web del Gobierno mantuviera publicados los bienes de altos cargos del anterior Ejecutivo. Esta circunstancia también es denunciable, puesto que hay personas que ya no desempeñan estos altos cargos y que no tienen por qué seguir teniendo expuestos todos sus bienes y derechos de manera abierta. Un asunto que recuerda el Gobierno actual tampoco define la ley de transparencia, por lo que quieren que sea el Parlamento quien decida cuánto tiempo deben permanecer. Cualquier ciudadano pueda en cualquier momento ver la declaración de algún alto cargo, sea consejero o presidente o director general o lo que sea, de cualquier legislatura y en cualquier momento o no. O se considera que durante cuatro años es suficiente, que durante la legislatura o tienen que ser seis. Entendemos que eso es algo que al Gobierno le gustaría que lo decida el Parlamento. Ahí hay una laguna jurídica, es decir, no habla de cuándo hay que publicar ni cuánto tiempo tienen que estar publicadas. Entonces esto es lo que vamos a solicitar al Parlamento, que estudien y en todo caso analicen y legislen si consideran oportuno fijar esos plazos. Actualmente funcionarios están certificando los bienes declarados de los nuevos directores generales y también los de los cargos del anterior Gobierno, que tienen obligación de presentar sus datos al cesar en el cargo. Los datos de unos y otros se publicarán en la web Gobierno Abierto conforme sean validados por los funcionarios del registro. Esta semana saltaba la noticia. Yolanda Barcina ha fichado por la División de Contenidos de Telefónica. Se incorpora como consejera independiente del nuevo órgano ejecutivo de DTS, la distribuidora de televisión digital del grupo, tras haber comprado Canal+. Va a compatibilizar ese cargo con el de docencia en la UPNA, a donde regresó tras abandonar la política. El nuevo Gobierno dice que el trasvase de cargos públicos a puestos de multinacionales inquieta a los ciudadanos. Barcina, por cierto, no va a contar con coche oficial cuando salga de Navarra, porque el Gobierno ha cambiado además esta semana el protocolo de protección de expresidentes. Al reducirse, dicen, el riesgo de amenaza y van a ahorrar casi 400.000 euros. La expresidenta del Gobierno de Navarra y de UPN, Yolanda Barcina, se incorpora a Telefónica como consejera independiente del nuevo órgano ejecutivo de DTS, distribuidora de televisión digital denominado Movistar Plus, que forma parte de Telefónica desde que la multinacional adquiriese el 100% de Canal Plus a prisa. DTS renueva su cúpula directiva y tendrá como asesores externos a Barcina y a Alfonso Ruiz de Asín, presidente de honor de la Asociación Europea de la Radio. La expresidenta de Navarra presentó en agosto al Comité Ejecutivo de UPN su dimisión como presidenta de la formación regionalista. Barcina ya había anunciado en junio su intención de no optar a la reelección en el cargo ni postularse para ser senadora ni diputada en las próximas elecciones generales. Hoy he anunciado al Comité Ejecutivo mi dimisión. Desde su partido, Enrique Maya se limitaba a desear de suerte. Ella en este momento es una persona que no tiene ningún cargo público y por lo tanto ella busca su salida profesional después de la política como ella entiende que es mejor. Desearle lo mejor y que en su nueva andadura profesional todo le vaya estupendamente porque he reconocido que tengo con ella una muy buena relación personal y solo quiero lo mejor para ella. Compatibilizará este cometido con su puesto docente en la universidad pública donde había regresado tras dejar la política. Su nuevo puesto en Movistar no supone incompatibilidad con su cargo de presidenta. La Ley de Incompatibilidades de Navarra determina que durante los dos años siguientes a la fecha de su cese los altos cargos no podrán realizar actividades privadas si están relacionadas con expedientes sobre los que hayan dictado resolución. El actual Gobierno de Navarra dice respetar la decisión de Barcina en el ámbito de lo personal pero asegura que habría que revisar la Ley de Incompatibilidades para cumplir las recomendaciones del Consejo de Europa. Al Gobierno sí nos preocupa un poco estos trasvases de personas que han ejercido responsabilidades políticas a las grandes empresas y además yo creo que esto crea inquietud no solo en la ciudadanía sino incluso en instituciones como el Consejo de Europa que ya el año pasado hizo un informe recomendando al Gobierno español que este tipo de situaciones no fomentaban ni la transparencia ni la confianza en la clase política. Realmente haya que revisar determinados casos, desde luego sí, para incluso cumplir esas recomendaciones que nos vienen desde Europa. El Gobierno, por cierto, aprobaba esta semana cambios en seguridad y el uso de los coches oficiales tras un informe de Policía Foral que certifica la reducción de la violencia en Navarra y el menor grado de amenaza de altos cargos. Tanto Barcina como Sanz solo podrán utilizar el coche oficial y la escolta cuando se encuentren dentro de Navarra y no cuando viajen fuera. La expresidenta, que mantiene el nivel máximo de seguridad, estará vigilada por dos agentes mientras Sanz dispondrá de uno. Los expresidentes allí y del Burgo tienen servicio de contravigilancia y solo dispondrán de coche oficial si acuden a actos institucionales como expresidentes. Así se ahorrarán 388.000 euros. El uso de los coches oficiales ya se cambió al comienzo de la legislatura y los actuales consejeros no tienen coche ni chofer oficial propio. Solo lo podrán utilizar si lo solicitan previamente y está justificado. El juicio por la muerte del joven Tafallés, Roberto Requena, muerto en febrero de este año, ha arrancado en el juzgado de menores de Pamplona. En la vista que nos publica y concluirá el lunes, se sientan como encausados otros dos menores, uno de 15 y otro de 16. El más joven está acusado por la acusación particular, solo está acusado por la acusación particular que ejerce la familia de la víctima. La Fiscalía, por su parte, entiende que no hay pruebas de que estuviera presente en el lugar de los hechos y pide tres años de internamiento para el otro menor. El lunes declararán peritos, policías y se expondrán las conclusiones. La familia de Roberto Requena no tiene acceso a la sala donde se celebra la vista por la muerte de su hijo. El padre de Roberto, que murió el pasado mes de febrero tras una pelea en Tafalla, ha pedido justicia y que se reforme la ley del menor. Pues nosotros a Roberto no nos lo van a devolver, pero queremos que haya una sentencia justa, justa, y que se pague, y que se pague, porque con esta ley del menor son penas irrisorias. No es el problema de Yolanda y mío con Roberto, es que estamos mucha gente en el Estado así. Su familia espera noticias a las puertas del tribunal. Su abogado ha pedido que se considere homicidio doloso, es decir, que busca intencionadamente el resultado de muerte, y no homicidio imprudente, como considera el fiscal. La que fuera novia de Roberto relata cómo ha cambiado su vida desde que sucedió todo. Me he tenido que ir y todo a pasar una temporada afuera, porque no podía ni salir a la calle, me encontraba muy mal. Porque Roberto de donde está no va a salir nunca, ellos sí van a salir. Y crees que es justo, tanto para ambos, vaya, porque ambos son menores, ellos los protegen, pero a Roberto, ¿quién lo protege? El juicio continuará el lunes, cuando declararán peritos, policías, y se expondrán las conclusiones. Ocurrió el pasado 9 de febrero durante las ferias de Tafalla. Sobre las 8 de la tarde comenzó una pelea en la calle Mayor de la localidad, cuando al parecer el fallecido, un tafallés de 16 años, trató de defender a una chica a la que otros jóvenes estaban increpando. El desenlace fatal ocurrió en este callejón cercano, en el que el joven Roberto Requena resultó herido grave. Al día siguiente fallecería en el complejo hospitalario de Navarra. Policía Foral se hizo cargo de la investigación y, con ayuda de varios testigos, procedió a la detención de otros dos menores de la localidad, de 15 y 16 años, que fueron puestos a disposición de la Fiscalía de Menores. Tres días después, la titular del juzgado de menores de Pamplona decretó el internamiento en régimen cerrado durante seis meses, prorrogables otros tres para los dos acusados, aunque en dos meses pudieron salir en aplicación de la ley del menor. Tafalla afrontaba uno de los sucesos más tristes y desgraciados de su historia reciente y fueron numerosas las movilizaciones para condenar la violencia y pedir justicia para Roberto. Incluso, a través de Internet, se recogieron cerca de 12.000 firmas para pedir justicia. Ese día se suspendieron las clases en el centro politécnico en el que estudiaba el joven y más de 2.000 personas se echaron a la calle en una concentración silenciosa convocada por el ayuntamiento. En los días posteriores fue el CIP de Tafalla quien acogió buena parte de las muestras de condolencia. Ahora, 250 días después, se celebra el juicio en el que el mayor de los encausados, de 16 años, es el principal acusado y que se podría enfrentar a una pena de tres años de internamiento en un centro de menores. El otro menor, a quien no acusa a Fiscalía por entender que no hay pruebas que le ubiquen en el lugar de los hechos, solo es acusado por la acusación particular que ejerce la familia de la víctima. El próximo lunes continuará el juicio y será cuando declaren los peritos y la policía que investigó el caso. Pues así nos marchamos. Estos han sido los principales asuntos que han centrado la actualidad. En los últimos siete días, dentro de una semana, volveremos con nuevas historias. Hasta entonces. ¡Gracias!